Hace tiempo ya que la guerra contra los Locus terminó. En esa guerra dejamos impresos nuestros nombres en la historia. Sin embargo, esta batalla parece no terminar. Una nueva amenaza ha surgido. Y esta vez es más fuerte que nunca. No puedes quedarte ahí. ¡Levántate! Es hora de que escribas tu nombre en esta nueva historia. Es hora de que vivas tus sueños. Solo que esta vez seré yo quien cuente esa historia y celebre tus victorias. Próximamente, Gears Lounge Showcase. O incluso el despliegue para un tercer mapa sea imposible. Pero la verdad, puede ser después. ¡Violeta! ¡Violeta! ¡Violeta con el enfrentamiento tiene que seguir aguantando. ¡Violeta si quiere llevarse a ese hielo! ¡Y Violeta y compañía lo hacen! ¡Excelente! ¡Beauty que da la rotación por atrás! Solamente hay una chica en pie. Tiene que respawn. ¡Pero no! ¿Por qué te metes? ¡No te puedes meter aquí! ¡Tienes que esperar! ¡Tienes que esperar a que lleguen las demás chicas de tu equipo! ¡Violeta hizo lo propio! ¡Violeta, la verdad, jugadora de la partida, excelente! ¡Señoras y señores, qué partida estábamos viendo! ¡Qué partida se acaba de disputar 5-0! Esto prácticamente fue un 10-0 por parte de Deadly Kid Girls. Y mira, por aquí esta papetona sacando el pulgar de arriba. ¡Adoráis! Muy bien como MVP, pero de todos modos, para mí, Mirika... Amigos, los invitamos a ser parte de esta gran aportación a la comunidad. de Gears of War. Estaré con los mejores casters de la TAM. Di Carrera, Betrucci, Meta Omega, Edgar Espy y, por supuesto, un servidor. Sebastián Yapur en mi incursión en los eSports. Los esperamos en Gears of War Universe. Les dejamos el link en la descripción. ¡Los esperamos!